Música 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 Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana que operaba desde un taller mecánico. Música Agentes de la Guardia Civil, de los Mossos de Escuadra y de la Policía Nacional desarrollaron el pasado día 15 la operación DELOS desarticulando completamente una organización criminal establecida en Cataluña y dedicada al tráfico internacional de marihuana. Música El operativo policial se saldó con la detención de 15 personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Música Los tres cuerpos policiales tenían informaciones coincidentes acerca de la actividad delictiva que podría estar teniendo lugar en esa nave industrial por lo que se fusionó la información aunando esfuerzos y constituyéndose un equipo de trabajo conjunto. Música Se han intervenido 460 kilogramos de marihuana y 85 de hachís y se ha detenido a 15 personas de diferentes nacionalidades. Música La organización criminal estableció su centro logístico en un taller mecánico en San Andreu de la Barca actividad que servía como pantalla para ocultar su verdadero propósito. Música Producían la marihuana en España y la distribuían a Francia, Alemania y Polonia. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.